qué tal chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo de la escuadra del excrecer y bueno como se sabe en esta semana ha sido lo que es la garganta spirit es invitación al 2020 en el cual hemos visto a 21 coronándose como el campeón el mejor jugador de velocidad en el nivel mundial ahora sí pues vamos a reaccionar pues a lo que es un mundial de objetos que bueno en este caso es de la garena spirit es invitación al de asia pacífico 2019 donde se enfrentaron el team byron contra el team citrus en bueno pues duelos de objetos y vamos a reaccionar a ese duelo que mantienen ambos competidores porque esto es reaccionando a los competidores de objetos de la gana spirit es invitación al hacia pacífico 2019 y esto ya está por comenzar obviamente vamos a mencionarles todas las mecánicas y los mapas que se van a disputar que son los siguientes esta es una ronda de objetos en equipo al mejor de cinco en este caso van a ganar el que lleva tres victorias en los mapas de mundo tiburón retirada alpina persecución urbana reino luz de luna y bosque durmiendo es que desde ya vayan a pasando a su team ganador así es que vamos con el mapa del mundo tiburón como siempre bastante clave y lo dije en su momento al momento de competir en torneos de objetos es bueno siempre escoger los autos como pueden ver naranja mecánica deber estar destello y bueno todos los autos que pues no te benefician tanto lo que es recarga de tanque de nitro y todo eso no pero como podemos ver empieza fuerte lo que es kimmy con un doble objeto que vendría a ser el caso lo mismo y una banana por eso que recuerdo entonces empieza aquí me tomando la delantera y le empiezan a tirar un un rayo que bien es protegido por la parte de estado para lo que es el equipo azul ahí hay que tal choque que se está dando por ahí pero no se preocupen entonces aquí sujetos aquí cualquier cosa puede pasar y nadie se ha hecho hasta el último segundo ahora sí vamos a que ya después tiene lo que es un mito kimmy ok está aquí mientras en el primer lugar de poder ser que hay con chávez toma la delantera nuevamente mientras que ahí podemos ver cómo le están lanzando un hombre me parece que sirvan al salón y si ahora aquí me toma delantera aprovecha de ese ovni que tuvo a chávez y bueno que se les hubo proteger o que él hace un misil a kimmy que bien es protegido y bueno y tiene obviamente su kit de protección para lo que es que yo considero ya un primer lugar y hoy se gastó el anti ovni pero protégelo protégelo el último tiene un anti ovni para poder protegerlo pero no lo utilizó se está despreciando y un misil que prácticamente lo puedo utilizar contra chávez que ahorita ven segundo ok toda nuevamente kimmy la delantera y se protege con un escudo tiene ahí un escudo pues que lo puede proteger hay un anti ovni y me las vamos a la cámara nuevamente de mantel ahí que lleva un imán que es aplicado ahí contra chávez ok entonces ahí vamos como se está acercando el elemento que ahora va a chávez contra kimmy y mantel que están ahí todos de dispotencia el tercer el primer y el segundo lugar obviamente hay que le lanzan un de chávez y parece que se la gana parece que sería a kimmy se le lleva a kimmy se le lleva el team de kimmy se le lleva el team de kimmy todo está dicho todo está dicho ya porque ya llegó kimmy en el primer lugar y le dan la victoria a su equipo entonces el team de kimmy el team bayron se lleva este primer punto en mundo tiburón fue una competencia disputada hasta el final donde al igual que en velocidad en objetos cualquier cosa puede pasar vamos a la que es la segunda competencia en el mapa de retirada alpina y en donde ustedes pueden ver ahí que llevan las iniciales de hsg y de pues ya saben eso de qué se refiere th tailandia sg que vendría a ser singapur y de indonesia y pues esas vendrían a ser todos los los países que están participando de este torneo de objetos de la gana espiritual invitacional hacia pacífico 2019 ok vemos ahí como no tienen para protegerse ese rayo es que les ha caído ahorita está llevando el equipo de sidrus en la delatera recordemos que ha perdido en el mapa anterior de mundo tiburón se protegió ahí muy bien muy bien muy bien ahí estamos dando la clave entonces lo que es como están atacando en este caso a kimmy que pues gracias a él se llevó este punto para el team bayron que vamos a ir ahora en cámaras a lo que es shadow con el auto de baja mecánica utilicen ese truco del cup y ese truco el cup y que siempre decía presionar rápidamente para escapar en cuanto antes de ese objeto que te paraliza y pues nada seguimos aquí un saliente de la competencia están teniendo unos choques son los errores dejen que demanda uno a martín verón se protege levantó otro y qué pasó qué pasó el karma le llegó que por lanzarle un misil pues se caía al agua y ahora está pronto recuperando porque estaba en el quinto lugar ahora viene lo que es madre con el tercer lugar el auto naranja mecánica del team bayron que ahorita lleva un punto ahí vemos como hoy deben siempre detener su escudo o si no mejor hizo frenada y como va a ser posible eso se ha caído se ha caído entonces hay ver los aquí me que se protege de un misil y está todo bien o que le lanzó unir nuestros o lanzan otro mí y hay esto me recuerda lo que son las partidas de clasificatoria de objeto en equipo aquí en lata que siempre si vas en primer lugar te tienen que lanzar el ovni hay 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 somos y de que pasan bueno tampoco lo culpamos pues ya un solo destroza ovnis y le lanzaron dos años y que solamente llegó a destruir uno así que bueno hasta el momento van empatados uno a uno el siguiente mapa es persecución urbana recordemos que gana el primer team que llegue a los tres puntos de la victoria todos tienen sus objetos todos se lanzan y cae por ejemplo y yo yo con la banana y pues ahorita estamos viendo a seigen del team de citrus que ha logrado el primer punto en la partida anterior pero sé cómo le lanzan ese misil y ahora se mantiene la quinta sexta posición y se mantiene a la sexta posición es el jugador de indonesia pero sé cómo le lanzan el rayo que ambos se protege en el escudo que llevan ahí colocado hoy lanzarme y un misil y mire cómo está con el ovni que ahora cae ahora yo la ventera kimmy yo la ventera kimmy y ahora vemos a estrellas que lleva el auto corta viento el jugador de taiwán que no logró coger un objeto en este en esta ronda y ok se protege rápidamente del cup y logra salir de una manera veloz con la estrategia siempre de presionar el cup y para poder salir más rápido recordamos que esta estrategia los implicó en la tarjeta donde está el vídeo de las técnicas de objetos que debes aprender kimmy está ahí entonces hay como 122 que le van a ser muy bien no 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 que hace skip y que hace skimmy del primer lugar bajo al sexto estoy por chocarse con esa curva pero bueno hasta eso se puede ver en estas finales de asia pacífico de la arena espiritual imitación al 2019 torneo de objetos pues y cómo se logran proteger de ese rayo en este caso yo yo de indonesia que ahora ocupa el primer lugar ok 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 le pase el ovni a lo que es mantra que está en el sexto le comparte ahí lo que es el misil ahora le pasó el misil a kimmy y hoy se ha lanzado un ovni oye que pasó que pasó le lanzaron dos ovnis por lo que llegué a ver pero igual su compañero kimmy está tratando de darle el punto al equipo y lo logra lo logró ahora llevan bayron 2 citrus 1 recordamos pues cómo van las puntuaciones en uno tiburón se le llevó el team de bayron en realidad alpina se le llevó el team de citrus con los dos ovnis que hasta ahora me estoy acordando persecución urbana se le llevó el team de bayron de ganar este mapa de reino de luz de luna pues estarían yendo a lo que es la ganada de sed por parte de bayron entonces punto decisivo o se lo lleva el team de bayron o citrus nos manda para bosque durmiente dependiendo de este punto pues lo que se define o no si gana bayron o si nos vamos a un quinto set no debemos hay autos como incluso también si vemos al auto drácula cortavientos revelación también está aquí en el team de objetos ahí ellos ya saben que auto es el que deben escoger pues se va a ser interesante lo que se conoce objetos cuidado ahí que no traes escudo no traes escudo sobrino a ti también te afectó bueno ni modo ya desde ahí bien con su incursor cremesí y la habilidad que siempre se le activa y ahí alcanzó el tornado y alcanzó el tornado pero bueno no importa ahorita se mantiene en el lugar aunque espero por mantel ya espero por mantel y pues ahí vamos como intenta cruzar el atajo y no no lo cruzó no lo cruzó ninguno lo cruzó o que solamente uno que vendré ser exige se dije su compañero de ya de que es de indonesia en este caso y podemos ahí como le están pues dando una gran gran paliza no ahí viene y el rayo que se protege ahí y ejecuta un salto perfecto de hacer un misil y pues se protegió y aunque igual no se hubiera protegido hubiera sido demasiado tarde no hay siempre se aplicar lo que es una estrategia reuniones de luna un mapa como para tirar objetos en las partes donde se aplican potenciadores de vuelo y de aterrizaje lo cual me parece bastante bastante estratégico los jugadores de objetos tendrán que tener muy estudiado donde lanzar esos objetos ahí por ejemplo le lanzaron un misil se protege muy bien muy bien y me intenta pues arrebatarle ese primer lugar y se ha sido alcanzado por el tornado ahora aquí misiales que misiales incluso el atajo no otra vez no otra vez no 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 te la creo pues ahí sigue en la competencia si la competencia yo yo que no ha sido protegido ahora viene ahí lo que es ojo ojo ahí tienen ovnis tienen ovnis tienen ovnis como para poder aplicar allí no ha sido suficiente ya es se mantiene el quinto lugar y me en el primer lugar entonces se le viene a la victoria se da la victoria pero no esto es importante esto es importante ay 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 todo se definió en el último segundo y yo yo le da la victoria al team de bayron esa última competencia que estado infartante pues todos querían llegar en el primer lugar no y pues al final del team de bayron se la terminó ganando por un marcador de 3 a 1 así es que hasta bastante interesante lo que es este competencia de objetos y pues si es que tú quisieras que reaccione completamente a este torneo en vivo pues lo vamos a hacer solamente dejamos ahí en la caja de los comentarios ahora sí sin más que decirte suscríbete dale like comenta como a ver con sus amigos mi nombre es diol y conmigo se les da una próxima oportunidad chau chau